Bueno, sí, la verdad que sumamente contentos que nos tengan en cuenta la gente de Capricho Di Passione, una heladería local, que desarrolló este helado en base a nuestra cerveza Dry Stout ganadora. La verdad que lo testeamos nosotros acá en fábrica con todos los chicos, nos gustó mucho, tiene ese condimento del lúpulo que le da el toque diferenciador. Cuando lo terminás helado, la verdad que te queda el retrogusto del lúpulo, se siente el café de la malta y el alcohol de la cerveza. Así que es un experimento buenísimo que surgió en base a una iniciativa de un colega local, de una colega emprendedora, así que la verdad que sumamente contentos. ¿Hubo una reunión o cómo fue el momento del nacimiento de esta idea? No, ella nos contactó por Facebook justamente hace algunas semanas, proponiéndonos esta idea y nosotros obviamente que le dijimos que sí porque nos gustó mucho y bueno, surgen este tipo de productos innovadores. Y a partir de aquí, si tiene éxito, ¿implementar con otra cerveza también? Y podríamos hacer helado de todas las cervezas que tenemos, a ver qué sale. Sí, algo que comentábamos fuera de cámara, se siente el grado alcohólico. ¿Es mucho para preocuparse o tranquilo más? No, se puede manejar tranquilamente comiendo un helado, no hay problema.